hola a todos bienvenidos al canal a esta entrega de 7 de octubre de 2023 hoy a colación de la pregunta que me hizo quepa sobre la red gladio y estos para mí chistes que pululan por ahí donde vinculan el expediente royola con una operación de hace más de 50 años de la otan incluso creo que ahora ya lo están vinculando con el caso villarejo bueno es algo es perpéntico no os dije que traería un invitado ernesto milá me ha confirmado que vendrá a partir de la segunda quincena de octubre que le contacte y entonces lo traeremos aquí no tenemos la versión gladio esta que pulula por farrerons que viene a ser una síntesis de un autor concreto aunque farrerons lo lleva a un aspecto ya caricaturesco o sea neurótico no por así decirlo vinculándolo con el expediente royola confundiendo también está el inspector villarejo es decir es increíble esto no un abuso de lenguaje y de analogías que no proceden pero dentro de de toda la literatura gladio podemos ir a un autor que es catedrático de la uned y del instituto universitario general gutiérrez mellado juana vilés el doctor juana avilés historiador en historia contemporánea fallecido ya bueno aquí hay un report son 23 páginas no lo voy a leer todo pero veremos todo lo opuesto no a la teoría gladio que uno encuentra en wikipedia que es la que te viene a explicar farrerons en plan cómico ya lo de farrerons es cómico no pero bueno llama todo gladio no todo es gladio perdonad no es que tenga fijación con este señor es él que la tiene con con el expediente royola pero bueno hoy veremos pues como este este profesor justifica que no que para nada hubo una conexión entre el stay behind que era la gladio con los fascistas de extrema derecha no y con ernesto mila pues veremos lo que él vivió en esos años no es una persona que puede hablar de primera mano porque conoció la época aunque quizá en la fase final intermedia final intermedia final pero conoció a los personajes y también vivió casos en españa no es una persona con una biografía muy muy curiosa entonces veremos donde realmente pues si pudo o sea eran los años de plomo había extrema izquierda estaban los fascistas habían atentados siempre que haya tentados están los servicios de inteligencia del país liándola por medio alentando permitiendo pero este este escenario que se da en italia por por las circunstancias concretas de la de la época salidos de una guerra mundial un partido comunista fuerte un un eje soviético que que amenazaba en la guerra fría no en un contexto muy concreto de italia no eh donde en aquellos años pues eh saludar con el brazo en alto fascista pues acababas en la cárcel por ejemplo no entonces nada tendrá que ver los años de plomo aunque seguro que estaban por medio la policía liándola los servicios de inteligencia liándola no significa que un compartimento que son estancos como la la red gladio nada tiene o sea no tiene por qué saber todos los servicios de inteligencia italiano estar conectado con 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 el stay behind vale vale confundir eh las cosas no entonces veremos eh hoy no lo voy a leer todo vale voy voy a saltarme muchas cosas son veintitrés páginas no bueno empecemos por el resumen del un abstract que hace no dice durante la guerra fría existía una red clandestina vinculada a la OTAN denominada stay behind cuya misión habría sido actuar tras las líneas enemigas en caso de invasión soviética puesto que la invasión nunca se produjo esta red nunca actuó y su existencia habría permanecido oculta si el presidente del gobierno italiano Giulio Andreotti no la hubiera revelado en 1990 la rama italiana de stay behind era conocida como gladio y aunque las investigaciones judiciales y parlamentarias no han hallado prueba alguna de su implicación en actividades delictivas se ha difundido una teoría de la conspiración que la implica en el terrorismo de los años de plomo es decir una cosa es los años de plomo lo que sucedió hubiese o no servicios de inteligencia por medio alentando guiando conduciendo permitiendo confundiendo con el stay behind que sería otra cosa no dice este artículo refuta dicha teoría sobre la base de la amplia documentación sobre el tema hoy accesible a los investigadores y plantea también cuáles son los puntos clave todavía no esclarecidos en la OTAN en la historia de Gladio aquí perdón palabras clave Gladio está behind OTAN, guerra fría, servicios secretos, teorías de la conspiración señala a un autor, Ganser que lo tilda de conspirinoico bueno hace una introducción y en ella uno pues lee está hablando pues de de la red Gladio de cómo se monta con la con el SIFAR un servicio de inteligencia militar un acuerdo bilateral por otro lado había un poderoso partido comunista por ahí y dice el secretario general de de este partido del partido comunista italiano a Chile Oceto a Chile Oceto relacionó a Gladio con una vasta conspiración contra la democracia responsable tanto de las danzas como de las tramas golpistas o sea unas acusaciones que parten del secretario general del partido comunista italiano dice nunca han crecido pruebas de ello así es que la hipótesis de la implicación de Gladio concreto el stay behind y por lo tanto de la OTAN en actividades terroristas no pasa de ser una teoría de la conspiración infundada pero una consulta realizada el 17 de mayo de 2019 en Wikipedia un medio al que es muy común acudir para encontrar la primera referencia respecto a un tema muestra su amplia difusión la versión inglesa menciona a la tesis del autor suizo Daniel Ganser que vincula a stay behind y especialmente a la Gladio italiana con el terrorismo ultraderechista pero menciona también las reseñas que reprochan a su libro la falta de apoyo documental de su tesis conspirativa y concluye que la amplitud de las actividades de Gladio durante la guerra fría y su supuesto papel en los atentados terroristas de los años de plomo en Italia son objeto de debate menciona muy de pasada el único estudio general sobre las redes stay behind basado en una investigación rigurosa que se ha publicado hasta ahora el dosier editado por Leopoldo Nuti y Olaf Riste pero no cita ninguna de las publicaciones italianas más relevantes ni siquiera el libro fundamental en el que Giacomo Pacini ha analizado la historia de Gladio y de las estructuras clandestinas que la precedieron en Italia la versión española menciona en su introducción la tesis de Ganser pero advierte que es totalmente rechazada por la gran mayoría de los historiadores sin embargo en la sección titulada que fue Gladio asume por completo la teoría conspirativa al afirmar que empleó varias estrategias de guerra sucia tales como la infiltración y las operaciones de bandera falsa incluida la matanza terrorista en la estación de Bolonia en 1980 para destrozar la imagen pública de los comunistas y otros partidos al señalarlos falsamente como los autores de los atentados una tesis absurda porque en 1980 todo el mundo conocía en Italia la firme posición antiterrorista adoptada por el Partido Comunista italiano la introducción más conspirativa se encuentra en la versión italiana según la cual la operación Gladio fue creada al servicio de la CIA y de la OTAN para actuar más allá de las líneas enemigas en caso de un eventual ataque de las fuerzas del Pacto de Varsovia y también para combatir al comunismo mediante formas de guerra psicológica y operaciones de falsa bandera la sección sobre Gladio la estrategia de la tensión y las injerencias extranjeras en Italia es sin embargo algo más prudente pues se limita a afirmar que aunque nada se haya probado existen muchas hipótesis sobre las relaciones de Gladio con la subversión los atentados terroristas o los intentos de golpe de estado que habían tenido lugar en Italia sorprendentemente su biografía menciona el libro de Ganser pero no el de Pacini en resumen si un ciudadano interesado recurre a Wikipedia no encontrará una información precisa sobre la red Stay Behind ni sobre Gladio pero sí alusiones a teorías de la conspiración no fundadas y quizá concluya que para informarse a fondo deba leer a Ganser sin embargo este autor suizo es un ejemplo clásico del teórico de la conspiración que se apoya en algunos datos sueltos para componer una teoría basada en sus perjuicios ideológicos y que pueda darle notoriedad tendría a ser una especie de Jaume Farrero por así decirlo dice la falta de Rigol de Ganser en su tratamiento del caso italiano se manifiesta por ejemplo en que presenta el informe final de la minoría del partido democrático de izquierda en la comisión parlamentaria de investigación sobre el terrorismo como un informe de la propia comisión cuando lo cierto es que ésta nunca llegó a consensuar un informe final dada esta falta de precisión y las escasas fuentes documentales que cita es sorprendente que se haya podido dar crédito a su tesis de que Gladio en alianza con el terrorismo de derechas y con el apoyo de la democracia cristiana estuvo implicado en una guerra subterránea anticomunista dirigida por Estados Unidos sigue más adelante dice este artículo emplea fuentes primarias italianas el que el que está haciendo este señor emplea incluido informes parlamentarios documentos judiciales y documentos directos de Gladio hoy desclasificados para responder a tres cuestiones que fue Stay Behind que fue en particular Gladio y que indicios hay de su supuesta relación con el terrorismo italiano de los años de plomo se habla luego de los orígenes de la red la brigada de Osopo una región cerca de Yugoslavia donde había habido ya problemas en la segunda guerra mundial y tras la segunda guerra mundial sigue con la operación Gladio va hablando es todo muy militar pero siempre bueno va describiendo yo he subrayado lo que interesa lo que me interesaba comentar llega un punto y dice por otra parte están hablando de un informe un informe que se presentó en en alguna comisión dice hay que destacar que no existe prueba alguna de que no sea una falsificación un informe en concreto el apéndice B a un manual de campaña del ejército de Estados Unidos que decía que en caso de de peligro pues podían actuar dice el FM 3031 B supuestamente aprobado en 1970 que justificaría acciones desestabilizadoras incluso en países amigos según publicaron en 1978 varios medios el apéndice se refería a la amenaza insurreccional a la que estaban expuestos los países en vías de desarrollo amigos de Estados Unidos y afrontaba el caso de que gobiernos de esos países mostraran pasividad o indecisión frente a la subversión comunista lo que podría ocurrir con facilidad si los comunistas abandonaban temporalmente la violencia en ese caso recomendaba que los servicios de inteligencia estadounidenses ejecutaran operaciones especiales para convencer al gobierno y a la opinión pública del país amigo de la realidad del peligro para lo cual sus agentes debían infiltrarse entre los elementos más radicales e investigarles e instigarles a la realización de acciones violentas o no violentas bueno este supuesto documento dice se presentó muchas veces como la plantilla del terrorismo que afectó a Italia en los años de plomo pero no resulta creíble según una nota del departamento de estado sostuvo en 2006 que se trataba de un documento falsificado por los soviéticos en los años 70 ya que el auténtico manual FM 3031 solo tenía un suplemento A y no el B que es el que os he leído ahora inicialmente tuvo poca difusión pero en septiembre de 1978 reaparecieron dos publicaciones españolas triunfo y el país según el departamento de estado por obra de un comunista español y un agente de inteligencia cubano por lo que va defendiendo en su tesis aquí Juan Avilés catedrático de la UNED ya fallecido pues es que a los comunistas les interesaba mucho que existiese esta versión de Gladio que salió con el fascismo bueno va hablando os dejaré el enlace del documento dice hubo armamento de Gladio el armamento para Gladio fue enviado por la CIA y a partir de 1961 se enterró en depósitos clandestinos conocidos como NASCO un documento de noviembre de 1990 hace constar que la mayoría fueron enterrados en 1962 y 1963 y los dos últimos los fueron en 1971 el material de los NASCO incluía 144 ametralladoras 180 carabinas Winchester 210 pistolas 32 pistolas de calibre 22 con silenciador 619 kilos de explosivo 29 artefactos incendiarios y 843 bombas de mano si suponemos que cada hombre debía contar con al menos un arma de fuego al arsenal bastaría para 583 una cifra que encaja bien con la lista oficial de los 622 que habría reclutado Gladio a lo largo de su historia llega a reclutar a 622 personas ello implica que Estela Alpina ese era un problema que había en Osopo bueno no le demos importancia de las demás fuerzas especiales contarían con armamento propio procedente de al menos en parte de la organización de hecho la comisión parlamentaria de investigación sobre el terrorismo pudo haber igual que en 1957 había depósitos clandestinos de armamento en 48 cuarteles de los carabineros y 15 del ejército que Gladio había heredado de la organización OU hubieron varias organizaciones para para contener problemas de tipo subversivo como la Estela Alpina la brigada Osopo y todas estas cosas pero bueno no es el caso que nos atañe que es la vinculación con el terrorismo en Italia de los años de plomo ¿no? confundir una cosa con la otra ¿no? aquí por medio dice en la práctica sin embargo la red Gladio sólo se activó en misión informativa cuando el general estadounidense Dozier fue secuestrado en 1981 por las brigadas rojas lo da como una de las de las pocas actuaciones de Gladio ¿no? que bueno consistió en una serie de comunicaciones ¿eh? no de apoyo nada violento sino va hablando dice Gladio realizó un solo ejercicio en el que se practicaran operaciones de insurgencia y contra insurgencia el ejercicio del fino que se efectuó del 15 al 24 de abril de 1966 en la Venecia Julia y de cuya realización el SIFAR informó previamente a la CIA como era habitual según un informe de 6 de mayo el ejército consistió esencialmente en la organización de un sistema de conexiones clandestinas por radio a larga distancia una operación nocturna de evasión por vía marítima y la organización y activación de mandos para operaciones de insurgencia y contra insurgencia participaron 22 elementos locales es decir voluntarios y 9 de la sección SAT es decir militares en activo el escenario hipotético comprendió un lapso de tiempo de 10 meses a lo largo de las cuales se sucederían una primera fase de agitación subversiva una segunda de insurrección abierta y una tercera las que las autoridades habrían optado por ceder el control temporal de la zona a los insurgentes contra los que se activarán las unidades guerrilleras previamente constituidas un grupo se ocupó de programar las acciones de insurgencia y otro las de contra insurgencia que incluirían propaganda interrupción de mítines y manifestaciones acciones e intimidaciones movilización de asociaciones patrióticas sobre todo estudiantiles y fichajes de los elementos favorables a la insurrección en la tercera fase de la insurrección se podía llegar a la realización de actos de terrorismo que se atribuían a los insurrectos bueno dice es evidente que los supuestos en que se basó el ejercicio del fin no respondían tanto a la realidad del 64 como a los de los primeros años de la república los que la insurrección perdón insurrección comunista con apoyo yugoslavo no era una hipótesis descabellada bueno según el comité parlamentario de control de los servicios secretos fue el único ejercicio en el que se plantearon operaciones de se plantearon operaciones de contra insurgencia pues en todos los demás el supuesto era la actuación tras las líneas enemigas dice quienes en 1991 quisieron ver en gladio la matriz de una estrategia de la tensión encaminada a crear un clima de temor en la población para evitar el avance comunista acusaron a la organización de estar implicada en gravísimos atentados que habían sido cometidos pero no reivindicados por elementos neofascistas por ello se esforzaron en buscar conexiones fascistas de gladio pero tuvieron poco éxito de hecho el componente más inquietante de gladio en el noroeste lejos de estar compuesto por ex fascistas lo integraban en parte antiguos partisanos antifascistas que veían en el comunismo una nueva amenaza totalitaria el general serrabal que había dirigido gladio desde 1971 hasta 1974 explicó ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el terrorismo que no se reclutaban miembros de ideologías extremas es decir que se excluía tanto a los comunistas incluso a los socialistas como a los neofascistas de hecho en la lista de los 622 miembros de gladio que se dio a conocer no aparecía nadie que hubiera estado implicado en violencias neofascistas el periodista Gianni Barbacetto que la estudió en detalle encontró en ella a cuatro ex miembros del partido nacional fascista a ocho personas que habían apoyado a la república social italiana a un miembro del x más una unidad militar de élite que combatió a los partisanos y a nueve miembros del neofascista movimiento social italiano es decir solo un 3,5% tenía conexiones fascistas pasadas o presentes por otra parte solo 19 procedían con seguridad de Osopo lo cual es otro indicio clarísimo de que los miembros de Estela Alpina no figuraban en esa lista en la documentación de Gladio aparecieron también 1300 casos negativos es decir personas que habían sido tomadas en consideración para ser enroladas pero que habían sido descartadas por distintos motivos entre ellos aparecían nombres sospechosos como nombres sospechosos como el de Gianfranco Bertoli un sedicente anarquista que había cometido un atentado en Milán en 1973 y los neofascistas Emso María Dantini y Gianni Dirty y Marco Molín diciendo pues que no hubo dice en definitiva no ha aparecido indicio alguno de participación de miembros de Gladio en un atentado aunque también se ha discutido si en el que costó la vida a tres carabineros en Peteano en 1972 se utilizaron explosivos detonadores procedentes del NASCO de Aurisina esa era la sospecha del juez Casón pero fue rebatida por otro juez Judo Salvini que investigó intensamente el terrorismo neofascista el historiador Giacomo Pacini tampoco cree que existiera conexión alguna entre Gladio y los neofascistas que cometieron el atentado de Peteano pero en cambio le parece indudable que el material de Aurisina fue utilizado sin conocimiento de la dirección de Gladio por personas desconocidas vuelvo a repetir que es muy probable que se mezclasen historias que supiesen de arsenales sigue avanzando he subrayado otra parte tras revelarse la existencia de Gladio se comenzó a hablar también de otra organización secreta que se dio a llamar Gladio Roja ya en marzo de 1990 un semanario había exigido al Partido Comunista italiano que por entonces se disponía a cambiar de nombre y de programa que abriera sus archivos y aclarara ciertos aspectos de su historia sobre todo en los años decisivos del 45 al 50 en que Italia se jugó mantener la libertad o caer en el estalinismo como la Europa del Este dice dice más adelante el comité parlamentario para los servicios de información y seguridad presidido por el democristiano Tarcisín Tarcisio Gitti concluyó en su informe de 1992 que la operación Gladio había respondido al derecho y al deber de adoptar las medidas necesarias para la defensa de Italia en el contexto de la guerra fría respecto a su supuesta implicación en actos gravísimos que estaban siendo investigados por los jueces sostuvo que no había ni pruebas ni indicios concretos aunque ello no consintiera llegar a conclusiones definitivas el informe minoritario presentado por el vicepresidente al doctor Torella del poscomunista partido democrático de izquierda sostuvo en cambio que Gladio había sido una organización armada clandestina al margen de la constitución que veía como enemigo a una parte del pueblo italiano Más adelante dicen los miembros de la comisión pertenecientes al partido democrático de izquierda es decir los comunistas un partido socialdemócrata surgido en el 91 de la transformación del partido comunista italiano presentaron en 2000 un informe minoritario mucho más duro sostuvieron que para impedir que las fuerzas de izquierda italianas llegaran democráticamente al poder se había reclutado elementos de derechas para que constituyeran estructuras clandestinas en la órbita de las fuerzas armadas tales como Gladio y otras formaciones paramilitares incluidos en los núcleos de defensa del estado que eran de carácter subversivo y terrorista y estaban ligadas a exponentes de los servicios secretos y las fuerzas armadas italianas a la logia masónica P2 a la CIA y a la OTAN pero una vez más esas gravísimas acusaciones no se apoyan en pruebas los comunistas pues pretendían relacionar Gladio con los años de plomo en definitiva las investigaciones parlamentarias no encontraron pruebas concretas de que Gladio hubiera estado implicado de alguna manera en la supuesta estrategia de la tensión en la práctica sin embargo la red Gladio solo se activó en misión informativa cuando el general estadounidense perdona que se me ha ido se me ha ido para arriba perdonate estábamos estábamos aquí dice en definitiva las investigaciones parlamentarias no encontraron pruebas concretas de Gladio en la estrategia de la tensión sigue hablando es un report de 23 páginas me ciño a lo que apuntes concretos que he tomado dice conclusiones dice la acusación formulada en 1990 por sectores de izquierda italiana de que Gladio gestionó una estrategia de la tensión que recurría a atentados terroristas tuvo un cierto eco internacional fue recogida incluso en uno de los estudios de conjunto sobre el siglo XX que más influencia ha tenido el del historiador marxista británico Eric Hobsbawm quien sostuvo que Gladio en Italia quizá en otros países se nutrió inicialmente de fascistas en los años 70 cuando ya no era verosímil una invasión soviética se reorientó hacia el terrorismo de derechas que a veces actuó con un disfraz de izquierdas la documentación disponible permite concluir que nada de ello tiene fundamento Gladio fue sencillamente la componente italiana de la red State Behind creada en varios estados democráticos europeos para actuar tras las líneas enemigas en caso de invasión soviética y no hay una sola prueba que la implique en atentados terroristas la segunda cuestión se refiere a los motivos que tuvo Andreotti el juez para revelar en 1900 no es este era creo que era político sí bueno o eso o es el juez ahora no recuerdo para revelar en 1990 la existencia de la organización en una reciente entrevista al general Incerilli se ha referido a Andreotti como un político sí político de altísimo nivel cínico en grado sumo y carente de piedad incluso hacia los amigos si ello le servía para sus propósitos que habría revelado la existencia de Gladio en parte para obtener el apoyo comunista en su intento de llegar a la presidencia de la república y en parte por proteger a los núcleos de defensa del estado de cuya existencia algo debía saber y sobre cuya actividad estaba investigando la justicia vemos que Andreotti también quiso ganarse a los a los comunistas en 1990 los núcleos de defensa del estado estaban siendo investigados por el juez Salvini y en opinión del general Andreotti tenía motivos para desviar la atención pública hacia la inocua operación Gladio perdonad que ya concluimos dice el desmantelamiento parcial de Gladio pudo formar parte de las acciones preventivas tomadas a ineccios de los 70 para desactivar la amenaza pero lo que resulta indudable a la luz de la documentación analizada en este artículo es que Gladio no fue la estructura oculta que movió los hilos de la supuesta estrategia de la atención bueno pues aquí deja todas las fuentes bibliográficas yo os dejaré el report en el enlace en la caja de descripción o en algún enlace pero vemos que bueno al partido comunista le interesó mucho esta versión de Gladio no de que agitó la los años de plomo con la estrategia de la atención no hay nada está lo de Ganser lo tachan de conspirenoico no Juan Avilés es catedrático de historia contemporánea os estoy buscando el enlace para dejarlo ya por algún mensaje o en la caja de descripción sabéis como realmente pues este señor sostiene que no no hay fundamentación alguna en esto de que Gladio la OTAN y la CIA se aliaran con los fascistas y entonces los fascistas iban con el con el sello de la OTAN y y traicionaron a bueno estas cosas que dice Farrerons no es un delirio que le lleva al expediente Royuela y de ahí al caso Villarejo y veremos a ver cómo acaba esto dónde termina el gladio este que en los años de plomo hubo hubo estrategia de la tensión que estarían los servicios de inteligencia italianos seguros pero la stay behind pues no tiene por qué es lo que te viene a decir el señor Juan Avilés en este report bueno veremos más más opiniones más opiniones de personas que pudieron vivir pues más o menos cercanamente parte de esa historia o conocieron directamente a los personajes principales de esa historia de los años de plomo de Italia sin más lo dejo aquí adelante difusión y pasemos a la acción